¿Usted está? ¿No vamos yo? ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Viva! ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida de la esperanza! ¡No te quedes! ¡Ajúdale! ¡Ajúdale! ¡Ahí va bueno! ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Ajúdale! ¡Ajúdale! ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Viva la vida de la esperanza! ¡Gracias! ¡Gracias!